¡One Punch! Y la primera pregunta es de Rodrik Tejeda que nos dice ¿Te gustaría que de alguna forma Saiko sea también testigo de la batalla de Saitama y Garou? Y eso la ayuda a comprender varios inexplicables para ella cuando personificaba a Gyoro Gyoro como la muerte de Goketsu, la derrota de Robert, el derrumbe de varias secciones de la base de la asociación de monstruos debido al combate del calvo con Kappa y Orochi, etc. Saludos. Y bueno la verdad es que el tema de Saiko es bastante interesante ya que como recordaremos también ella estaba investigando acerca del imitador y el de cómo aumentar la fuerza de Orochi, por lo que posiblemente si ve pelear a Saitama trataría de darnos alguna explicación del origen de ese enorme poder o por lo menos le surgiría una enorme curiosidad para resolver el misterio del calvo con Kappa. Por otro lado dirigiéndonos al webcomic como sabremos, Saiko todavía tiene un papel importante que desempeñar en esta historia ya que en el webcomic tiene una relación bastante importante con Fubuki al grado de que también tienen un combate. La verdad es que me extraña mucho que esto no se haya incluido en el manga. Una de las explicaciones que veo es que posiblemente Murata y Wan hayan decidido posponer esta situación para un arco futuro ya que después de la asociación de monstruos tenemos un arco de las hermanas psíquicas por lo que posiblemente se prefirió pasar toda la trama de Saikos hacia ese combate. Aunque en este punto tal vez podamos observar como Saikos sobrevivió y sea capaz de presenciar el asombroso poder de Saitama. Pero bueno de alguna u otra forma yo creo que Saikos debe tener su regreso ya que si es un personaje bastante importante. Incluso algo que se me había pasado es que ella tiene cierto conocimiento de dios actualmente por lo que si este personaje no aparece sería un completo desperdicio. Y bueno ahora pasamos con la pregunta número 2 que es de Kenshin el destajador y nos dice ¿Crees que tanto Murata como Wan en un futuro desarrollarán un flashback donde se nos muestra el pasado de Genos? Y como este vivió en carne propia la destrucción de su aldea a manos de aquella máquina asesina enviada por esa misteriosa organización? Ya que por las palabras de este cuando le contó sobre su historia a Saitama dijo que había sido algo sumamente horrible y trágico. Saludos Pokedra. Y bueno yo creo que este flashback sería muy interesante de ver y más probablemente se nos muestra en el arco actual del webcomic. Ya que en este punto estamos muy cerca del enfrentamiento de Genos contra esa máquina asesina. Por lo que posiblemente antes de este combate final se nos muestre más acerca de lo que Genos tuvo que pasar para llegar a ese punto. Y creo que es una situación que se debe mostrar. Aunque eso sí la continuación del webcomic como siempre es un misterio. ¿Podría salir mañana? ¿Podría salir en 5 años? No lo sabemos. Pero bueno ahora pasamos con la pregunta número 3 que es de Fenix el guerrero inmortal y nos dice ¿Qué tal poco quedará? Esta es mi pregunta. ¿Cuál crees que sea el destino que Murata le prepara en el manga a nuestra waifu monstruo Manako? Ahora que concluye este arco de la asociación de monstruos. Saludos. Y bueno como ya muchos sabrán debido a que Manako es un personaje original del manga cualquier cosa podría pasar con ella. En primera instancia una de las teorías más fuertes es que se convierte en un acompañante de Saitama. Lo cual podría ser bastante interesante ya que en el webcomic después del arco de la asociación de monstruos Saitama se queda con algunas mascotas. En este caso siendo Robert y Black Sperm. Por lo que muchos suponen que Manako tal vez sería el reemplazo directo de Black Sperm. El problema que yo veo aquí es el potencial que tiene Black Sperm a futuro. Es decir este personaje con descanso y tiempo puede regresar a ser aquel ejecutivo tan poderoso que vimos y comenzar a causar problemas. Mientras que Manako no sé si pueda lograr algo. Y esta sustitución ya no podría tener tanto sentido ya que Manako no podría cumplir el rol de Black Sperm en un futuro. Por otro lado un comentario que me llamó mucho la atención es que en algún momento Garou acabe con Manako por alguna situación. Y realmente la motivación de Saitama para pelear contra Garou sea porque acabe con la waifu monstruo. Adviento que sería algo realmente doloroso pero Saitama podría molestarse ya que ella era su lámpara personal. Y sabemos que esto es lo que más le duele a Saitama. El haber perdido un objeto tan valioso. Pero bueno ahora pasamos con la pregunta número 4 que es de Chris Sabermas. Y nos dice pregunta Pokedra ¿Crees que Murata cambie en el manga el destino que le depara al Dr. Kuseno? En relación a lo visto en la historia del webcomic The One saludos. Y bueno como ya lo hemos visto hasta el momento ha habido una enorme cantidad de cambios respecto al webcomic. Por lo que la historia que conocíamos ya no es lo mismo. Pero a pesar de todo yo creo que ciertos puntos importantes si se han mantenido y creo que deben seguirse manteniendo. En este caso a mi parecer la muerte del Dr. Kuseno es algo importantísimo para la trama de Genos. Es decir es una pérdida increíble que obviamente va a jugar muchísimo con sus emociones. Y si en el manga decides no matarlo la verdad es que sería una pérdida tremenda. Ya que todo el desarrollo que Genos tiene en ese punto se perdería por completo. Así que dudo mucho que no maten a Kuseno. Creo que es algo muy necesario. Y bueno ahora pasamos con la pregunta número 5 que es de Suomi Rokoyima. Y nos dice Pokedra. Tomando en cuenta tanto la historia del manga como del webcomic. ¿Cuántas mujeres heroínas hay actualmente en la asociación? Saludos. Y bueno la verdad es que esta pregunta es un tanto difícil. Algo que si debo decir es que hay muy pocas heroínas. Según lo que yo encontré en la wiki. Porque la verdad no se me ocurrió otra forma de buscar. Obviamente hay muchos héroes que todavía no hemos visto y tal vez sean mujeres. Pero las que están identificadas son 10. Siendo en primera instancia de la clase S el rango 2 Tatsumaki. Posteriormente en la clase A tenemos al rango 3 Okamaitashi. Que realmente es hombre pero femenina de corazón. Y también está el rango 11 Twintail. Tenemos el rango 40 Suiko. Por otro lado pasando a la clase B tenemos en el rango 1 a la diosa Fubuki. En el rango 25 tenemos a Abispón Rosa. En el rango 71 a Mizuki. Y en el rango 73 a Lily. Mientras que de la clase C tenemos al rango 390 Nadadora. Por último tenemos a Tank Top Girl. La cual no tenemos especificado ni la clase ni el rango. Pero bueno básicamente estas son las heroínas conocidas en One Punch Man. Déjenme en los comentarios si acaso me salte una. Pero bueno continuamos con la pregunta número 6. Que es del legado de Iron Man. Y nos dice. Pregunta. Pokedra. ¿Cuál crees que hayan sido las motivaciones reales? ¿O la verdadera razón por la que Garou quiso convertirse en el Kaijin más fuerte? Ya que me llamó mucho la atención el diálogo que sostuvo con Saitama. De que este le dice al calvo con capa. Que él solo desea convertirse en la maldad absoluta. Que los héroes han ignorado por completo. Pero que sumergirá al mundo entero en el verdadero dolor y el miedo. ¿Cuál es el verdadero significado de estas palabras? Desde tu punto de vista. Saludos. Y bueno por lo que yo he entendido acerca de la historia de Garou. Él fue alguien que sufrió mucho bullying. Y fue derrotado en múltiples ocasiones. En este punto se dio cuenta que incluso en la sociedad de héroes. Los héroes son los que siempre obtenían la victoria. Mientras que los monstruos eran derrotados. Es decir siempre había perdedores y ganadores. Siendo la idea principal de Garou en este punto eliminar todo eso. Es decir que todos sean iguales. Y puedan sentir el dolor incluso de los perdedores. ¿De qué manera lograría esto? Siendo el más poderoso de todos. Y haciendo que el mundo entero esté por debajo de él. De esta manera todo el mundo sufriría por igual. Y así no habría diferencias entre las personas. Es decir no habría ganadores ni perdedores. Todos serían perdedores. Porque estarían a merced de Garou. Básicamente lo que Garou buscaba era la igualdad en el mundo. Pero desde un punto de vista muy retorcido. Obviamente después Saitama a punta de golpes le hará entrar en razón. Pero esta es la perspectiva que yo entiendo de Garou. Y bueno ahora pasamos con la pregunta número 7. Que es de Pedro Fernando. Y nos dice. Pregunta. ¿Crees que en el manga adapten la pelea de Garou contra la clase S? La verdad es que este es uno de los momentos que más estamos esperando. Y a como va el manga cada vez se ve menos probable. De esta manera algo que comenté en la review. Es que después de que Garou se ha dado cuenta. El poder de Saitama dudo mucho que él se distraiga con otros personajes más débiles. Siendo que sabe que Saitama es la verdadera amenaza. Aunque algo que me comentaron y la verdad es un escenario que me gustaría mucho. Es que los héroes clase S al darse cuenta que Garou está en busca de Saitama. Un héroe de la clase B decidan ir a protegerlo. Y es por eso que los héroes clase S estarían interponiéndose en la batalla de Garou contra Saitama. Obviamente también tomando en cuenta que Saitama no está interesado hasta el momento en pelear contra Garou. Por lo que tampoco le tomaría importancia lo que esté sucediendo. Así que esta podría ser una excelente justificación. Es decir Garou está buscando a Saitama con todo lo que tiene. Mientras los héroes clase S se interponen para tratar de salvarlo supuestamente. Esto sería algo muy gracioso y genial. Pero bueno ahora pasamos con la pregunta número 8. Que es de AlexVikinze y nos dice. Hola Pokedra saludos mi pregunta es. ¿Crees tú que fue necesario traer de regreso a Tanktop Master? O en tu opinión era mejor dejarlo morir de una forma heroica salvando a sus compañeros clase S? Honestamente a mi me habría parecido bastante buena la idea de matar a Tanktop Master en este punto. Por varias razones. Uno porque siempre una muerte le da mucho más seriedad a las cosas. Y te das cuenta de que todos los personajes están corriendo un peligro real en el campo de batalla. Obviamente esto habría reforzado la intensidad de los ejecutivos. Además de que Tanktop Master en un futuro tampoco es que afecte mucho en la historia. Es decir si en el webcomic después quitas a Tanktop Master realmente no afecta ya que él no hace nada relevante. Y cualquier cosa que haga podrías poner a algún otro personaje a sustituirlo. Por otro lado un aspecto muy importante es que posteriormente a la asociación de monstruos. La mayoría de los héroes clase S decide ponerse a entrenar para hacerse más poderoso. Al darse cuenta de su debilidad. Por lo que una muerte de Tanktop Master podría haber sido una motivación incluso más grande. Para que todos los héroes clase S decidan ponerse en forma y así no volver a perder un compañero. Además de que imaginen que en un capítulo pudimos haber visto el funeral de Tanktop Master. Habría sido tremendamente espectacular. Pero bueno como dije posiblemente no lo hicieron para no afectar la historia en un futuro. Aunque yo creo que habría sido algo muy acertado. Pero bueno ahora pasamos con la última pregunta que es de David Nicolás Zaponsakit. Y nos dice. ¿Po quedará una pregunta? ¿Crees que Saitama requiera un puño serio como en la pelea de Boros? Ya que Garou tiene que ser obligatoriamente más poderoso que él. Ya que el creador así lo confirmó. Y bueno como siempre necesitamos una pregunta de Garou contra Boros al final. En primera instancia eso de que el autor confirmó que Garou sería mucho más poderoso que Boros. Es una completa mentira la verdad. Lo que si se confirmó es que Garou es más fuerte que Boros en combate cuerpo a cuerpo. Es decir si Boros no utilizara sus técnicas o ataques de energía. Probablemente perdería ante Garou. Aunque Wan directamente no estaba seguro de quién de los dos sería más fuerte. Algo que también se mencionó es que en proporciones la batalla contra Garou sería mucho más destructiva. Y eso es algo que si espero que veamos. Ahora hablando de los movimientos serios. Sin duda yo espero que Garou sea uno de los personajes que más movimientos serios recibe en su batalla contra Saitama. Esto porque Saitama justamente en este arco de la asociación de monstruos. Ya ha utilizado su golpe serio más de una vez. Lo usó contra el cien pies anciano. También usó un movimiento serio contra Orochi. Y por último lo ha utilizado contra Evil Ocean Water. Así que para que Garou sea algo mucho más resaltante. Por lo menos debe darle dos o tres movimientos serios. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Rafael Montaño, Carlos R.T. Rocha, Luis Macosta, Alex Gamer, Manuel Castro, Armos, Rodrigo García, Lestadal Mora, Roberto Pedrero, Random Games, Fanny Morales, J. Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.